Muchas gracias, amados, los muchachos acá en el canal y toda la gente que está con nosotros. Quiero de entrada, esto no es el comentario que precisamente quería presentar acá, pero a raíz de lo que vi hace unos minutos de un periódico a nivel nacional, un periódico de renombre, no estamos hablando de una página de algún creador por ahí. Las formas hay que cuidarlas, el profesionalismo, la imagen, muchachos, de que la tengan me la ponen en pantalla, el profesionalismo hay que mantenerlo, más allá de ese impacto o rating que se busca y que presiona los medios a través de las redes, no, no, mi amor, la del avión, de ese sensacionalismo que se busca lograr a través de los medios digitales. Hay cosas que no se pueden tocar, hay dolor que no se puede tocar, hay informaciones o noticias que no se deben de manejar, ya sea a través de caricaturas, porque la imagen manda una información, manda un mensaje y se interpreta de una manera distinta para cada persona que la vea. A raíz de lo acontecido de este trágico accidente donde pierden la vida nueve ciudadanos, esta imagen que sube el Caribe, que me dice Amado, no sabía que ya en Twitter está replicando, la sube a sus medios con la imagen de Gonzalo Castillo, recordemos este señor, ex candidato, llamado Penco por el mismo expresidente Danilo Medina, que tiene una aerolínea, el Idonza, donde hay un accidente trágico que pierden la vida una familia completa y más ciudadanos. Otro acontecimiento, un aterrizaje de emergencia que debió de tener, esto es si se quiere normal, porque es con aviones. Una flotilla. Esa es una flotilla de aviones que puede fallar en cualquier momento, independientemente de si sea el Idonza o si sea Gonzalo. Ahí se pasaron, ahí estoy totalmente de desacuerdo con el periódico. Muy fuera de contexto, muy fuera de lugar, hay familias que han sido afectadas en este momento. Todo no se puede politizar ni se puede llevar, la vida política de él y lo que es la empresa que ha. El Caribe, me dice Amado que en Twitter está ya tomando tendencia. Vamos a ponerlo aquí, Amado mandó. Ahí se fueron de boca. Hay un Twitter en AC Perdomo que ha sido replicado por varias gentes. Ponga la imagen que yo mandé, por favor. Vamos a verla. Más allá de la vida política y mal manejada que haya podido tener Gonzalo. No podemos ligar una cosa como otra. Esto es una empresa privada. Es una empresa internacional. Y que ha dado un servicio. Que mueve, sí, que da un servicio. Está dando, está vendo un servicio. Mira cuánta gente aparecieron que iban a volar en el mismo avión dos días después. Y no cualquier servicio, señores. Estamos hablando de aerolíneas, la reputación en ese sentido, en cómo nos puede afectar y que medios asuman de que tenga la imagen que Amado mandó. Y que medios a nivel nacional, de este nivel, asuman de manera de relajo, sarcástica en este punto, donde hay luto, donde hay dolor, donde hay una imagen empresarial internacional. Dice Nacer, perdón, con el perdón, Carolina. Se adelanta. Esa caricatura es una señal preocupante sobre la verdadera naturaleza del espíritu que impulsa a algunos. Y entonces Kelvin Espinal le responde una bajeza y creen que solo es al dueño de la empresa que le hacen daño. Luego, Aldo Lechor, indignante, fuera de lugar, tiempo, empatía y sentido común. Sí, no hay sentido común. Yo pienso que el periódico debiera pedir excusa, no solamente a la empresa y a su propietario, sino también a los familiares de las víctimas de ese accidente aéreo. La entidad puede accionar en contra del periódico. Muchachos, la fotografía tiene un alto valor comunicacional. Como lo que decíamos cuando tú presentaste la imagen, temprano. O sea, una imagen te manda mensajes, te manda información. Y que nosotros, yo no he sido suave con el penco en su vida política. Y dije, cuando sucedió esto, lo menos que puede suceder de los dominicanos es solidaridad con la gente que le pasó y que perdió a sus seres queridos, como con la empresa. Entonces, ante todo esto, hay que mantener la cordura, hay que mantener la forma, hay que tener tacto, hay que tener profesionalismo, sentido común. O sea, en este caso en específico, señores, no se trata de Gonzalo Castillo. Él es el dueño, independientemente de cómo haya adquirido toda esta flotilla de aviones y demás. O sea, es su vida política. Ahora, nosotros estamos ante una empresa, ante una aerolínea, ante una imagen internacional en lo que respecta a los vuelos y la confianza que se le puede transferir al país a través de esta empresa y de los aeropuertos que tenemos en la República Dominicana. Y de las familias que han sido afectadas por este incidente y por el temor que tiene mucha gente hasta de tomar un vuelo en esa misma aerolínea que es usada básicamente por gente de alto nivel adquisitivo, artistas, empresarios, porque son básicamente vuelos privados. No son vuelos comerciales, como ir a Santiago a la capital, Puerto Plata. Entonces, ante todo esto, por Dios, creo que sería muy válido que esta gente del Caribe emitan un mensaje o un comunicado de disculpa de respeto a la familia de los afectados y ante toda la gente que ha estado consternada por este tema. Cuando yo vi esta imagen, señores, me impactó y por eso inmediatamente quise tocarlo. Y ya veo que está tomando auge porque estamos hablando de medios de importancia y a ese mismo nivel deben de manejarse. No dejarse presionar, no dejarse presionar por esa presión de viralizarse a nivel de redes. Uno de los mejores caricaturistas de este país, Mercader, es el autor de la... ¿Quién es? Mercader. Pero le faltó el tacto. De los mejores caricaturistas del país. A cualquiera se le va. Claro. A cualquiera se le va. Y lo malo de todo es que han politizado el hecho porque dicen penco. Tú sabes que la línea aérea, la línea ahora es penco, la línea aérea es penco en esa caricatura. Y el penco, ¿quién era? El candidato a... Y no es él, a él lo ponen. Muchos se pongan la imagen. Sí, sí, no. Que pongan la imagen. Está pasado, pasado, pasado. Pero peor es el director que dejó que se ponga. ¿Tú sabes qué sucede? Que en paz descanse el brillante Harold Priego, que nos acostumbró a las caricaturas más famosas. Se ha perdido esa objetividad con que Harold Priego hacía las caricaturas en el diario libre. ¿La recuerdan? Boquechivo. Boquechivo. Bueno, hay un texto completo de Boquechivo. Pero el chivo es un animal que ha sido muy vilipendiado. Sí, Cuquín, tú no has visto lo de Cuquín. Mire, muchachos, no me... Si se trata de un... De un examen, sí. Amados, por favor. Entonces, mira, quiero, para cerrar el comentario, Francis, me manda mi amigo Frédéric, que es esta imagen de Vinicio. Chivolo, especialista en Chivolo. Chavito, dice, abogados del Estado, eso es un tuit, un tuit, dice, abogados del Estado y Ministerio Público deben pedir administración judicial a Elidonza. Medidas conservatorias preservan la empresa y el valor que pueda tener. Deberá pasar el Estado como parte de lo que se llevó a Gonzalo en expediente de corrupción. Esto sería interesante de analizar en el sentido de que el contexto, Frédéric, en que yo planteo, este desde el punto de vista del medio, de un medio periodístico, Vinicio como político podría quedarle, aún esté tal vez fuera de lugar, pero es un político y crea, y su posición es de ataque, de enfrentar. Lo de la denuncia que hizo el familiar, que también la vimos un poco temporánea o muy apresurada, fue eso. Pero a él no le luce, a Vinicito no le luce, está saltando con cosas que no están fundamentadas, pues él como... No por eso pide la investigación. Porque es un ente influyente. Mi enfoque es básicamente en el medio y en el respeto que se debe de tener como periodistas. Señores, no nos dejemos llevar por la euforia de las redes del momento y de ese deseo de viralización. Esto nos hace cometer errores muy desacertados. Este sabio pedir disculpas y cuando hay gente afectada, cuando hay pérdidas humanas, no se puede estar inventando con caricaturas a ese nivel. Hay que manejarse un poquito y ante todo esto, ya no sé si está en los chats, muchachos, para cerrar, quiero pasar unas imágenes de un accidente, lo podemos pasar en la tabla, en los chats de Washington. Estas personas, señores, se salvaron en buen dominicano de tablitas. Esta guagua se fue al precipicio. Gracias a Dios no hubieron afectados, no hubo pérdidas humanas. Se fue jade abajo. Me dice mi amigo, Hilario, él me dice, no, 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 Hilario de allá del dealer, me dice él que esto en Malmeto, pero será que se equivocó el corrector, en la comunidad de Malmeto, ¿será Pal? Pal, Mal, Mal. Yo le estuve preguntando. Yo le he dejado más nombre. Entonces. Mal Moro también hay otro. Le estaba preguntando, pero gracias a Dios, señores, hay que cuidarse mucho, los accidentes están a la hora del día. Muchas gracias, muchachos. Gracias. 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 Gracias.